Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Las Faldas de Igualata, provincia de Chimborazo. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido para ver que nomás nos encontramos. Así que si quieres ver todo lo demás, quédate desde el final. La frase típica que ustedes ya conocen, después de este pita introducción, empezamos. Vamos a ver algo interesante. Aquí específicamente nos encontramos con una rotulación, podemos decir. Los nevados que nos rodean. Básicamente aquí tenemos a la Igualata con 4.430 metros sobre el nivel del mar. También tenemos al Chimborazo con 6.310 metros sobre el nivel del mar. Tenemos al Altar con 5.319 metros sobre el nivel del mar. Y no podía faltar el Tungurahua con 5.029 metros sobre el nivel del mar. Básicamente aquí estamos ubicados en Guano, en el parquecito. Aquí estamos ubicados nosotros. El municipio también lo tenemos acá a nuestras espaldas. Tal vez si se pueda ver. Bueno, básicamente vamos a enseñarte lo poco que podemos hacer en este día. Porque hay una gran variedad que debemos recorrer. Vamos a irnos al museo, vamos a ver si podemos ingresar o lo podemos hacer en otro video. Así que, ¡acompañen! Miren nomás estas grandes estructuras que vienen de estos de nuestros ancestros. Algo interesante que encontré acá, miren. Hay una pintura. O sea, ya no se puede ver tan bien, ¿no? Pero los detalles que tiene esa pintura son súper bonitos. Algo súper chévere, súper chévere. Ahora vamos a ver por acá. Vamos a subir al mirador, creo que se llama. A nuestras espaldas. Está la colina de Yuishi, me parece que es. No, no, no comprendo bien. Bueno, y aquí vamos a dejarla en letritas. Yuishi. Así, me parece que vamos a subir a esa pequeña colina. Así que, ¡vamos! Bueno, verán, también hay algo súper interesante. Acá ya se queda el museo de Iguano. Pero en esta ocasión no vamos a ingresar al museo. La entrada al museo vamos a hacer netamente en otro video especificando solo el museo. Así que, en esta ocasión, vamos a hacer otro recorrido más pequeñito. Pero súper interesante. De aquí ya podemos ver lo que vamos a subir. Y que nomás se puede visualizar desde la cima de la colina. Así que, ¡vamos! Quiero compararle a la vida, cinco centavitos de felicidad. Bueno, bueno, ahora sí, estamos aquí en el inicio. Vamos a escalar la colina. Vamos a ver qué sorpresa nos encontramos. Vamos de a poquito, de a poquito. Vamos a seguir subiendo y vamos a ir descubriendo grandes cosas. Vamos a ver qué nomás se puede visualizar. De aquí ya tenemos una hermosa vista. Si podemos girar un poquito. Y ya podemos ver cómo se va asomando el panorama, podemos decir. Una visibilidad súper bonita. Así que, ¡vamos! Quiero compararle a la vida, cinco centavitos de felicidad. Vamos a ingresar al ascenso, podemos decir. Y algo súper chévere que noté cuando estaba subiendo, miren eso. Paseo de los monolitos. También vamos a ir a ver los monolitos. Son esculturas de piedras que están talladas, súper bonitas, súper chévere. Así que, ¡vamos! Miren, acá ya, ya encontramos nuestra guía. Colina de Yuichi. Sí, sí ha estado bien, sí ha estado bien yo. Mirador de la colina, dice por acá. Los monolitos tenemos que ir recto. Y la escalada en roca, igual tenemos que ir recto. Pero ahora, empecemos. Vamos primero por el mirador. Vamos a subir hasta la cima del mirador. Bueno, por aquí. Todo esto tenemos que subir. Ya, vamos a ver desde otra perspectiva. Vamos a ver desde la cima, ¿qué podemos visualizar? Así que, ahora sí, vamos a caminar. A sacar un poquito de físico. Y a ver qué novedad no más podemos encontrar en este día. Miren, miren amigos, ya tenemos otra vista desde acá. Allá está el museo, ahí está la iglesia. Por allá está la otra iglesia. Ya se van apareciendo bastantes cosas. Y eso que recién estamos por acá al inicio. Así que vamos. Miren, acá ya nos dice que los monolitos se encuentran a este lado. Y el teleférico, obviamente, más arriba. Así que, vamos, nosotros tenemos que llegar lo máximo, lo máximo que podamos subir. Y el teleférico, obviamente, más arriba. Algo súper chévere, súper interesante. Miren nomás, todo lo que podemos visualizar. Podemos ver claramente cómo sigue transportándose o circulando los carros. Una gran variedad de cosas. Miren, de aquí ya podemos ver más detalladamente. Allá está el museo. En esa partecita. Ahí tenemos un parquecito. La iglesia. Y allá está la otra iglesia. Donde estaban, al frente del parque que estábamos al inicio. Así que, algo súper bonito. Miren, nomás todo el panorama se puede ver así. Todo nuestro alrededor. Algo súper bonito, súper chévere. Igual para allá se puede ver todo. Algo realmente hermoso. Así que vamos a subir. Que todavía nos falta. Miren, tenemos que llegar hasta arriba. Así que, vamos, vamos ahí con fe. Que sí podemos. También el día nos acompaña. Está súper soleadito, súper chévere. Súper hermoso, podemos decirlo. Ahora sí, vámonos. Miren nomás, nos encontramos con la Virgen de Lourdes. Si podemos enfocar por ahí, por las rejas. Podemos ver que adentro está, full peticiones. Hasta aquí todo está chévere, súper bacán. Interesante, miren nomás. ¿Quién les va a ofrecer toda esta visibilidad? Súper bonito. Así que, vamos a seguir, vamos a seguir. Que todavía nos falta un poquito más. Así que, vámonos. Ahora sí, queridísimos rupangos. Hemos llegado a la cima. Mira y no vas. Hasta acá hemos llegado. Ahora vamos a ir de retorno para abajo. Vamos a ver si vamos a los monolitos. Así que, vamos. De aquí, con esta hermosa vista, nos despedimos de este lugar específico. Vamos a ver qué más encontramos por más abajito. Salto te. Salto. Se,Нет. Se,Sad. y bueno bueno hasta el momento todo chévere la experiencia pero en este momento nos vamos a ir a los monolitos según la señalización que estaba por acá bajito así que ya pues vamos a ver a los monolitos ya vamos a bajar un poquito más porque si está bastantito lo que hemos subido y si vamos a ver qué específicamente representa ya vamos a llegar a la señalización no exactamente los monolitos a la señalización que nos dice que se vaya por ese senderito y así que miren ahí dicen monolitos de irnos para allá así que vamos ahora sí con este viento súper chévere ya vamos llegando miren acá están los monolitos súper lindo y cabe recalcar que esto ha estallado netamente a mano por el cómo podemos decir pica piedrero o por el artesano es netamente un artista guaneño el señor luis felipe reinoso según lo que yo investigue así que esto vamos a ver en este momento acá acá encontré algo súper bonito súper chévere vamos a ir con la cámara miren esa parte de arriba no sé qué específicamente represente pero algo súper bonito este me llamó más la atención veamos por acá si encontramos algo más si hay otro más arriba súper súper bonito y también por acá tenemos otra vista hay cosas que donde subimos al inicio no se podía mirar y ahora miren 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 esa belleza que se puede mirar para arriba miren seguimos descubriendo más cosas súper interesantes y acá está otro por acá solo tenemos que tener un poco de cuidado nada más por las piedras que nos podemos resbalar y lo demás la aventura está súper interesante acá llegamos a otro como les dije anteriormente esto es netamente tallado a mano algo súper bonito algo súper bonito súper chévere eso es del arte no de un verdadero artesano y ahora sí nos vamos despidiendo de los monolitos bueno ya quedan por arriba ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está solo tener un poco de cuidado al momento de caminar por aquí porque nos podemos resbalar en este camino de piedras bueno todo lo que corresponde a los monolitos es puro piedra así que ya pues tenemos que tener mucho cuidado y súper chévere eligned en este camino de Godsía y súper chévere la aventura y super chévere súper chévere toda amo la aventura el recorrido podemos decir este pequeño paisaje todo lo que hemos disfrutado en este día súper bonito súper bonito ahora sí ya llegamos nuevamente completamente a las graditas y hasta aquí ya básicamente se termina el recorrido que queríamos realizar en este día y algo súper interesante miren aquí miren aquí dice la colina de Yuixin sí creo así bueno disculparán si pronuncio mal para abajo tenemos el parque acuático Los Helenes el parque central el museo de la ciudad las ruinas de la Asunción bueno todas esas cosas vamos a ir recorriendo siempre y cuando este video tenga apoyo me pueden dejar en los comentarios la próxima vez quiero que vayas a cualquiera de estos sitios recuerden al parque acuático Los Helenes me dicen también al parque central bueno eso ya tal vez si conozcan bueno si quieren vamos a hacer un video detalladamente a todas las cosas que quieran al museo de la ciudad ese sí de ley tenemos que hacerlo y las ruinas de la Asunción igual así que ya saben muchachos espero con su apoyo vayan a dejar un comentario cualquiera de estos que quieran que recuerda y conmigo sería hasta una próxima oportunidad bueno algo súper interesante también van a decir si vienes a guano de ley tienes que ir comiéndote las exquisitas cholas y la fritada eso igual vamos a hacer en otros videos netamente enfocándonos a todo lo que queramos hacer dentro de este canto no olviden las opciones que tienen acá abajo me ayudaría muchísimo comentar compartir dejar una buena reacción así que nos vemos hasta la próxima chau chau proyectando desde color manos arriba américa